Grupo, si fueran tan amables. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas. Por favor, el nombre de cada una. Estamos muy contentas de estar aquí. No, señorita, nadie le ha preguntado su estado de ánimo, por favor. Pero estoy contenta. No, simplemente le hemos preguntado su nombre, por favor. Por favor. Mi nombre es Romina, vengo desde Ica. Nadie le ha preguntado de dónde viene, señorita. Le hemos preguntado simplemente que diga su nombre. Su nombre nada más, por favor. Romina. Romina, gracias. Su nombre. Katerin. Katerin. Angie. Angie. Kiara. Kiara. Dígame, chicas, ¿quiénes les han animado a venir al programa? Bueno, en realidad... No le estoy preguntando a ustedes, señorita. Estoy preguntando a la chinita de pelo rojo. A mí me animó mi mamá. ¿Su mamá? Sí. Perfecto. Y dígame, ¿cómo así se agrupan para imitar a las guachiturras? ¿Qué? ¿A qué le pregunto, pues? ¿A usted le estoy preguntando, pues ahora? ¿Perdón? Por favor. Disculpe, disculpe. Le voy a pedir, por favor, en este momento ustedes tienen un punto menos. ¿Por qué? Porque han contestado al jurado de una manera cachacienta. Sí, y eso no lo podemos permitir. No vale, no vale, no vale. Bueno, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Qué hay cierto son? ¿Son de alguna provincia? Bueno, lo que pasa es que fuimos en un casco. ¿A usted no le estoy preguntando, señorita? No vale, porque si me preguntaste. Le estoy preguntando a la hija de Angie Jibaja, por favor. Por favor. De Iquitos. De Iquitos. ¿La señorita? Yo vengo de Cuba. De Cuba. ¿Cuba con Salaverri o Cuba con...? Cuba, Cuba con... Cuba a La Habana, Cuba a La Habana. Ah, Cuba, ok, perfecto. Señorita. Del rico San Juan. Del rico San Juan. ¿De Puerto Rico? Sí, de Puerto Rico. Ah, de Puerto Rico. Sí, de Puerto Rico soy. Porque parece de San Juan del Urigancho, más bien. Bueno, ahora sí. ¡Ay, yo vengo de Ica! No, por favor, señorita, ponga... Le he preguntado a la señorita. Un punto menos. Dos puntos menos ya por intervenir. Bueno, señoritas. ¿Quiere presentar una pregunta a la... Por favor, Mari Carmen. Por favor, a los alumnos de atrás, al niñito ese que no se llama el griego, por favor, ¿ya? Que no esté mirando cosas... Sí. Que no esté mirando cosas malas. No les toca todavía. Ignórenlo. Señoritas, ¿quiénes son esta noche? Nosotras somos las... ¡Wachiturras! ¡Canten entonces! Rompe el piso con la huachiturra. Rompe el piso, rompe el piso. Tírate un paso y dale hasta abajo. Rompe el piso, rompe el piso. Un pasito a la derecha, tra, tra, tra. Un pasito a la izquierda, tra, tra, tra. Y... ¡Guachiturra! Oye, 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 oye. ¿Y qué más? ¿Algo más? ¡Guachiturra! ¿Somos las guachiturras? ¡Somos las verdaderas! Perdón, yo la verdad, para mí, al centro les pondría a Barney y serían bailarines de una fiesta infantil. Ay, porque somos niñas, guachiturras. Pero quisiera, por favor, la opinión del jurado. Bueno, chicas, están listas para dar el gran salto. El gran salto al precipicio. No me gusta nada, nada, nada. ¿Tú? Fernando. El vibrato en cuarta dos sostenido ha alcanzado un andante casi con moto. Pero yo les aconsejo que mejor tomen su micro y se vayan a pie, porque ustedes salen hasta las patas. Bueno, sí, chicas, bueno, nadie les ha dicho que opinen. Simplemente les pedimos, por favor, que den un paso hacia atrás para dar paso a los siguientes participantes. Gracias. No, de nada. Entraen los micros, por favor. Siempre se da costumbre estarse llevando los micros acá. Paso adelante. Sí, buenas noches, amigo. ¿El niño también va a...? Eh... No, no son niños. ¿El niño va a concursar? No, no son niños. Ah, sí. Este, la señorita, si fuera tan amable y no estén insultando a nuestra amiga, por si acaso, ¿ya? Muy buenas noches. Ella le dice, niña, por el tamaño, por favor, no hay que vulgarse el tamaño, sino que sus zapatos de ella son hundidos, así que, por favor, respeten. ¿Cuál es su nombre, por favor? Este, mire, mi nombre, la verdad que es, este, Sandalia, Rosita Sandalia, me dice en el barrio. Rosita Sandalia. Sí. El nombre, por favor, de... Buenas noches, al jurado. Una preguntita, ¿cómo te dice? Rosita Sandalia. Con la cara de zapato que tiene, si quita... Ay, qué graciosa, que... Ay, debe vender tu disco de chiste, qué gracia me hace. Señorita, su nombre, por favor. Bueno, yo soy, este, Marisa Chukicahuana Díaz. Marisa Chukicahuana Díaz. ¿De qué distrito eres? Somos de Huaycán, somos vecinos los dos. Perfecto. Nos hemos conocido... Yo soy Romina. Un ratito el mismo. Así es. Romina. Yo soy Romina. ¿Romina qué? Romina de Huaycán. Romina de Huaycán. Bueno, yo soy Gaby Pérez del Solar. Oh. De Huaycán también. De la manzana, eh. Ah, es un homónimo de... Sí, homónimo. Ok, perfecto. Dígame, ¿quién les animó a venir a este concurso? Mire, la verdad que a nosotros nos ha animado nuestra vecina, ¿no? Por la sencilla razón de que nosotros somos cuatro chicas que nos hemos conocido en Huaycán. Nosotros hemos hecho una apoyada para comprar nuestra ropa. Oh, bueno. Sí, 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 sí. Y nos conocimos porque nosotros en el mercado número once vendíamos pan con cachanga. Ya. Y su taza de cuáquer, despachamos un solo cincuenta barato. Bueno, dígame, ¿y quiénes son esta noche? Nosotras somos la guachiturras. ¡Canten entonces! Chicas, como hemos ensayado, ¿ya? Uno, dos, tres. Rompe el piso con la guachiturras. Rompe el piso, rompe el piso. Rompe el piso con la guachiturras. Rompe el piso, rompe el piso. Y, 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 chicas, y... A su sitio, por favor, se fuera tan amable. Comentario de... Ya, por favor. Maricarme tu comentario, por favor. Este parece... Que me encanta este Pérez. ¿Cómo es la chiquita? Gaby, Gaby. Gaby, por favor, te felicito, buena voz, ¿ah? Gracias. No lo vuelvas a hacer nomás. Fernando. Bueno, yo estoy tan, tan, pero tan emocionado que le voy a hablar en el idioma de chichiricoso, o sea, en patóxoro, en idioma patóxoro. Te voy a decir que tu bóxera táxara está en el tóxoro de la bóxera porque no están eliminados. Bueno, la verdad que estamos emocionados. En este momento vamos a deliberar, así que un minuto, por favor. Bueno, el jurado ya deliberó. Estamos totalmente de acuerdo. Perfectamente de acuerdo. Dios mío, díganos. Señoritas. Estamos emocionadas. Las ganadoras. Ya. Las mejores imitadoras de las huachiturras. Sí, sí. ¿Quién? 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 ¿Quién diga? ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Las vecinas de Huaycán! ¡Bien! Señoras y señores, A continuación, una nueva secuencia en nuestro programa, Yo Sí Soy. Esta secuencia no la tiene ni el original, señoras y señores. Uno de los imitadores tendrá que cumplir un reto, hacer llorar a uno de nuestros jurados. Adelante, imitador de Juan Gabriel. Hola, buenas noches, Juan Gabriel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, bueno... Eh, como has escuchado a nuestro animador en off, Hoy tienes un reto que cumplir, el cual van a pasar todos los concursantes de cantar una canción y hacer llorar a uno de los miembros del jurado. ¿Estamos de acuerdo? Para mí no hay ni un problema, porque todos los retos, yo los asumo con mucha responsabilidad. ¡Bien! Bueno, dime, ¿y alguna vez ya lo has hecho? ¿Has hecho llorar a tu público? ¿Hecho qué? Llorar a tu público. Ah, al público. Bueno, en el último concierto que tuve, ¡ye! Eh, hice llorar tres días. El último concierto que tuviste, hiciste llorar tres días seguidos a la gente. Así es. ¿Tres días a la gente hiciste llorar? No, no, a tres días. A Juan Díaz, Julio Díaz y Pedro Díaz. ¡Qué gracioso! Eh, mira, ve, te voy a pedir, por favor, que acá no te hagas el gracioso. También cuento chistes. Porque este es un programa serio, de entretenimiento, de imitación, y no cómico, por si acaso. Si quieres hacerte el cómico, te digo simplemente que, si quieres hacerte el cómico, el graciosito, está necesitando cómicos en los portales para vender casas. ¿Ok? Disculpe, señor. Bueno. Pero creo que estoy preparado y en la capacidad de hacernos llorar. Bueno, antes de que lo intentes, algún comentario, Maricarmen. Sí, dígame, ¿por qué ha venido hoy día sin sombrero? ¿Sin sombrero? Usted no es el... Usted, dígame, ¿no es el brujo del huachano? Gracias, Maricarmen. Yo estoy bien interillado. ¿Tú eres Juan Gabriel o Paquita, la del barrio? Yo no sé si el reto es que ustedes se burlen de mí o que yo los haga llorar. Mira, va a ser bien difícil que a mí, por lo menos, me hagas llorar, porque yo nunca lloro. Soy recontra duro. ¿Tú, Maricarmen? A mí menos. A mí ni mi marido me hace llorar. Yo me miro en el espejo y no lloro. Mira, con eso te veo todo. Señores del jurado, mil disculpas por la interrupción. Cabe recordar que si el concursante logra hacer llorar a uno de ustedes, ganará cinco mil soles y un vale para él y toda su familia para que traguen como chanchos en el restaurante por tomar de Zárate. Qué lindo siempre se me hagan ir a por tomar. Bueno, sí, eso sí, por tomar te espera. Ahora sí, canta Pepe Miranda. Muchísimas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de estar aquí. De verdad que para mí es un reto muy importante, pero espero lograrlo. A todos ustedes, mi club de fans que han venido de Largo Herrera. Gracias por vestirme en el refrigerador a Choldex. Gracias a mi jefe del canal de hierbateros. Muchísimas gracias a mis maquilladoras y Hermina y Angelita. Son mis dos corazones más grandes que tengo en la vida. Muchas gracias Miguel Falcón por darme la oportunidad y darme el empuje necesario para salir adelante. Hay que larguen en la introducción. Muchas gracias Javier Chom. Él es lo más grande en mi vida. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran el silencio por tu amor. Me miro en el espejo y ve mi rostro lleno del tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento no, 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 no. Pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida digo dormido que despierto de tanto que me duele bien feo duele que no esté pero como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo amor eterno 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 tengo que devolver eterno e inolvidable pero tarde o temprano yo voy a estar contigo contigo para seguir amándolo muchísimas gracias más que una canción es una oración es una bendición muchas gracias 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 lleva lleva todo grau baja pie derecho el reto ha sido cumplido pero por favor un minuto por favor maricarmen tanto pero tanto te emocionado la canción no lloro por la emoción solo porque me está pisando no lloro no lloro no lloro no lloro